Hoy es casi que muy normal que las empresas intenten generar valor a partir de sus datos y a partir de eso se generan estructuras, equipos, pero que no siempre tienen un buen fin, por decirlo así. Y que me gustó mucho fue el hecho de que los modelos que construimos o que estaba construyendo el equipo que me tocó liderar no eran modelos que se quedaban solo en el escritorio, no eran modelos que solo miraba el gerente y a partir de eso tomaba alguna decisión, sino que eran modelos, en algunos casos de inteligencia artificial, de reconocimiento de imágenes y cosas así, que teníamos que ir a la cancha. Se tenía que ir a los barcos a implementar los modelos, se tenía que coordinar con muchísimas personas. Probablemente tengas la mejor idea, probablemente hayas hecho el mejor desarrollo, pero si no logras vender correctamente tu idea y no te entienden el valor que estás generando, lo más probable es que pierdas oportunidades. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo de DMC Podcast. El día de hoy tenemos otro gran invitado, Davis Laura, quien tiene más de 10 años involucrado en el mundo de data y analytics. Actualmente es consultor justamente en este rubro. Y bienvenido, bienvenido Davis. Un gusto poder estar acá, poder participar y contarte un poco acerca de mis experiencias, y a las personas que nos están viendo para ver de qué manera podemos contribuir. Sí. Justo Davis, cuéntanos un poco acerca de cómo iniciaste en el mundo de data y analytics, cómo fue tu interés y tu recorrido por todo este camino. O sea, mi historia es un poco larga, pero voy a tratar de ser bastante breve. Yo, bueno, soy de Lima, soy peruano, pero tuve la oportunidad de vivir en Chile durante muchos años. Entonces, desde pequeño, mis papás siempre nos inculcaron, a mi hermano y a mí, estudiar una carrera universitaria, ¿no? Como a muchos. Y, bueno, en ese camino estudié en un colegio que se llamaba Sacoliveros, que era un colegio conocido en ese tiempo, que siempre trataba o posicionaba a sus alumnos para ingresar a universidades como la Uni, San Barco. Entonces, desde muy pequeño siempre estuve como que en esa línea de estudiar una carrera de ingeniería, sobre todo en la Uni, hasta que logré ingresar a la Uni en Ingeniería de Sistemas. Y ahí inició mi mundo, mi primer toque al mundo de tecnología y de data. Y luego, por cosas de la vida, me vi viviendo en Chile a los 18, 19 años, bastante joven, por lo cual tuve que dejar la carrera, puse la carrera en pausa un tiempo. Y no fue hasta el regresar ya unos años después a Perú que retomé la carrera y estaba justo por el 2013, ¿no? Más o menos, en el cual ya el mundo de la analítica y tal comenzaba a nacer, bueno, según mi perspectiva acá en Perú, ¿no? En Lima. Y fue ahí donde comencé a explorar opciones, ya retomando la carrera y tal, y me metí, ¿no? Y yo creo que a lo largo de estos más de 10 años casi, he pasado por casi todos los roles que existen en el mundo de la analítica, ¿no? Curiosamente, empecé como viendo más ciencias de datos en proyectos relacionados a predicción, a machine learning, a data mining, que en ese tiempo era más conocido de esa forma. Y luego fui pasando a otros roles, ¿no? Además de ingeniería de datos, visualización, ya más temas de estrategia y finalmente ahora lidero proyectos en temas de analítica, de data y de ya, ¿no? O sea, has tenido una carrera, digamos, ascendente por este mundo de data y analytics, porque ahora mismo hay una carrera bastante sólida, ya ligada a datos en general, ¿no? Empiezas, digamos, como analista, ya sea data analyst o también científico de datos. Luego está también la parte de ingeniería de datos. Luego liderar equipos de data science o, en general, de data y analytics. Posteriormente, pues, tener la gerencia o esta posición que también es muy conocida, la de CDO, ¿no? Que le reporta directamente al gerente general, ¿no? Que tiene una visión transversal del negocio. Y en todo este camino me imagino que has tenido, pues, distintos aprendizajes en todo este seguimiento de tu carrera. ¿Cómo fue tu primera experiencia en el mundo de data y analytics? Sí, o sea, por mencionar algunas cosas, como bien dices, hace 10 años los roles que existían como tal no eran los roles que tenemos hoy. Hoy están muy delimitados, ¿no? Es como que hay ingenieros de datos, hay científicos de datos, hay gente más de negocio. Antes todos éramos analistas de datos o analistas de AI, ¿no? Entonces... Analista de información. O analista de información. Y hacíamos todos. Todos hemos pasado por ese rol. Y entonces cuando yo empiezo en este mundo de la analítica y buscaba ofertas de trabajos que tengan alguna relación con data, porque en la universidad en los últimos cursos como que nos dieron algo de eso, no había un rol claro. O sea, no había que postular, como bien decías, ¿no? Analista de gestión de información y tal. Pero tuve, creo que, un poco de suerte en el sentido de que por ahí vi una oferta. Postulé a la oferta junto con algunos amigos más de la universidad e ingresamos. Pero hasta ese momento no sabía de que era bien la oferta. Decía, tienes que saber Excel y SQL. Pensé que era relacionada a datos. Y efectivamente luego ya en el camino me di cuenta de que era una posición relacionada a datos y en la cual el reto era construir un modelo predictivo para que ayude a colocar tarjetas de crédito a clientes mediante llamadas por teléfono, ¿no? Lo que hoy es un modelo de propensión, digamos, de compra de tarjeta, ¿no? Pero hace 10 años era... El discurso, ¿no? Era distinto de cómo se abordaban este tipo de proyectos. Entonces comencé con eso. Yo no conocía mucho en realidad conocer algunas cositas básicas. Pero mi primera experiencia fue eso. Y la verdad que fue súper, súper chévere, por ponerlo así, porque pasé de algunos cursos básicos que te enseñan en la universidad de cómo hacer una sentencia a una base de datos a ver cómo la data como tal podía ayudarnos a generar valor, ¿no? Prediciendo cierto comportamiento, cierta propensión de comprar algo. Y la verdad que me quedé maravillado. O sea, mi primera experiencia fue, bueno. Y a partir de eso... Descubres el potencial que puedes tener a partir de los datos. Y una pregunta que también se le echó a algunos invitados es... Al igual que tú venían de carreras como ingeniería de sistemas o relacionada a computer science, por ejemplo, que está, digamos que un poquito más sesgado por el lado de la programación, por el lado de desarrollo inclusive de software. De tecnología, ¿no? De tecnología, ¿no? De tecnología, exactamente. Pero que también cubre parte del análisis de datos. ¿Qué dirías tú que fue los principales factores para poder decidir por este rubro, digamos, y no por la parte, digamos, tradicional de los ingenieros informáticos o de sistemas, ¿no? Que van por el lado del desarrollo, digamos. Yo... Y esto es... Digamos que respuesta es muy personal, ¿no? A cómo yo me siento en torno a la tecnología y tal. A mí particularmente no era muy fan de programar desde la universidad, ¿no? La parte de programación como tal dura no era lo que me llamaba mucho la atención. Pero sí la otra parte más de entender, la parte más funcional, la parte más de poder comprender un problema, ¿no? Que la carrera de ingeniería de sistemas te brinda como parte de las herramientas que nos enseñan en las aulas, ¿no? Entonces, dado eso y que la parte de base de datos, la parte de consultas más estructuradas las entendía mejor, y luego ya con esta primera experiencia que te decía, fue como que una transición más o menos natural para mí, ¿no? Me gustaba la parte de gestión, de entender que me la daba la carrera de sistemas. Me gustaba la parte de hacer programación, pero no tan complicada, por decirlo así. Queries a base de datos, a SQL en ese tiempo era lo más normal. Y la otra, esta parte que ya en mi primera experiencia me dio, ¿no? Ver el valor de la data, ver que... Que digamos que no era solamente programar algo, sino que finalmente era programar algo que te da un valor, ¿no? Claro que en ese tiempo todavía no tenía todas las experiencias o las herramientas que tengo hoy como para saber qué era realmente ese valor, ¿no? Y cómo conseguirlo y cómo escalarlo y cómo hacerlo viable en el tiempo. Pero a mí me pareció genial, ¿no? Y fue lo que finalmente me hizo decirme por seguir esa línea. Sí, algo parecido a lo que a mí me pasó, pero en el segundo ciclo de la universidad, porque yo estudié estadística, pero no propiamente porque fue una decisión real, sino porque el sistema de la uni, pues, es que llegas a un puntaje y clasificas a una carrera, ¿no? Entonces, llegué a estadística, mi primera opción en realidad era ingeniería industrial y mi opción, lo primero que pensé es, voy a estudiar estadística el primer año y luego voy a optar por trasladarme a ingeniería industrial. Resulta que en el segundo ciclo descubro la análisis de regresión y veo en un problema real, tratamos de vincular, pues, las notas de los alumnos de un colegio versus su coeficiente intelectual, que también elaboramos un test y todo eso. Hicimos trabajar la correlación en un escenario real, digamos. No funcionó, pero solamente el proceso de descubrir si eso realmente tenía sentido fue bastante gratificante, así que a partir del segundo ciclo me quedo en estadística y creo que a partir de eso, pues, ver cómo trabajamos con los datos, ¿no? Que hoy en día, bueno, las empresas tienen, en general todas las organizaciones tienen un poco más de interés por cómo resolver sus problemas el día a día con data. Sí. O sea, de hecho, en los últimos años esto solo ha ido creciendo, desde hace 10 años cuando yo me metí un poco a este mundo y comencé a aprender, hoy es casi que muy normal que las empresas intenten generar valor a partir de sus datos y a partir de eso se generan estructuras, equipos, ¿no? Pero que no siempre tienen un buen fin, por decirlo así, porque detrás de todo esto hay una ciencia, ¿no? No solamente es la tecnología, no solamente es las personas como equipo, sino todo es una estrategia, tener claro la dirección a donde quieres llegar, ¿no? Desde la parte de arriba, desde el C-Level y luego apalancarse en la información, en los datos para poder generar valor. O sea, no es tan simple, ¿no? A veces cuando lo llevas a la práctica. Sí, sí, requiere un montón de habilidades en general, ¿no? O sea, y habilidades muy complejas, ¿no? Porque necesitas saber temas de tecnología, temas del negocio y también saber, pues, liderar un equipo, ¿no? Y justamente sobre eso quería consultarte, porque has llegado, pues, en tasa en una posición de liderazgo como líder de todo el equipo de Data Analytics. ¿Cómo fue este proceso? En principio, ¿cómo es liderar un equipo de Data Analytics? ¿Qué habilidades uno tiene que desarrollar para llegar hasta esa posición? ¿Y qué fue lo más difícil en esta experiencia? Bueno, mi experiencia en tasa fue, la verdad que, muy gratificante. Uno cuando piensa... Bueno, yo he tenido la oportunidad de liderar equipos en sectores no muy tradicionales para el uso de la analítica, ¿no? O sea, sectores que uno ve desde afuera y dice, oye, no creo que la analítica funcione mucho ahí, ¿no? A diferencia de otros como bancas, retail, ¿no? Que son telco, que son como que mucho más habituales en el uso de la analítica. Claro, para esto, tasa, para los que no conocen, tasa es una empresa pesquera, ¿no? Así es, así es. Entonces, este... La más grande a nivel mundial. La número uno a nivel mundial en exportación de aceite de harina y pescado. Exactamente. Y pocas empresas peruanas tienen ese galardón, por decirlo así, ¿no? Es una de las pocas. Entonces, para mí, en general, poder habilitar este... O poder haber liderado equipos en estos sectores, me abrieron muchas posibilidades, ¿no? Muchas posibilidades de poder plantear estrategias, de poder plantear soluciones a partir de mi experiencia previa y de lo que iba conociendo. Entonces, tasa en particular es una... Cuando uno lo ve desde afuera, el sector pesca, pensaría de que no hay mucha... Como que mucha necesidad de la analítica, pero en realidad ya cuando estás dentro, por lo menos en mi caso, fue todo lo contrario, ¿no? O sea, tasa, de hecho, tenía ya o viene desarrollándose varios años capacidades analíticas y bastante potentes, ¿no? Que no tiene nada que invitarles a las que han desarrollado los bancos o otros sectores. Yo creo que una de las principales diferencias que encontré cuando entré a tasa y que me gustó mucho fue el hecho de que los modelos que construimos o que estaba construyendo el equipo que me tocó liderar no eran modelos que se quedaban solo en el escritorio, ¿no? No eran modelos que solo miraba el gerente y a partir de eso tomaba alguna decisión, sino que eran modelos, en algunos casos, de inteligencia artificial, de reconocimiento de imágenes y cosas así, que teníamos que ir a la cancha. Se tenía que ir a los barcos a implementar los modelos, se tenía que coordinar con muchísimas personas, con muchos equipos para que esos modelos cobren vida y finalmente tengan algún resultado. Lo cual, para mí, hasta ese momento, en experiencias previas, no había sido tan de uso práctico, entre comillas, tan de aplicación y me pareció súper, súper genial. Ahora, en cuanto a las habilidades, yo creo que hay una principal que yo trato de rescatar mucho y que, de hecho, sigo madurando, que es el tema de la comunicación efectiva. Yo creo que la comunicación efectiva es parte o es gran parte del éxito que podemos tener en nuestros roles y no solo de liderazgo en general, porque nos permite a nosotros poder transmitir a las personas que tenemos al frente, a quien reportemos o a las personas que lideremos, de alguna manera el valor de lo que estamos desarrollando, lo cual finalmente abre muchas puertas. Entonces, yo creo que un buen líder o un líder de data y analytics debe poder desarrollar ese tipo de habilidades, de comunicación, habilidades de liderazgo, de gestión de equipos y creo que también que sin descuidar lo técnico, finalmente, porque muchas veces los equipos que lideramos o las empresas que representamos nos ven a nosotros como referentes técnicos, ¿no? O sea, no nos quitan ese sombrero de tú eres un líder y, por tanto, la otra parte no te la voy a exigir o lo contrario, ¿no? Tú eres técnico y, por tanto, la parte de liderazgo no te la voy a exigir. Finalmente, es un rol... Creo yo que el rol del CDO, del gerente o del líder de data es un rol bastante demandante y bien complicado de cubrir en general, sobre todo porque depende mucho también de la madurez de las empresas, ¿no? Hay empresas que son mucho más maduras en esto y entienden mejor los roles, por tanto, los requerimientos, por tanto, ¿no? Lo que demandan son acordes a ese entendimiento y hay otras empresas que todavía están madurando. Entonces, piden que un líder de datos como tal sea como una navaja suiza, ¿no? Que pueda hacer de todo y... Puede desarrollar software inteligencia. Claro, hands on y que codees y todo el tema. Y que luego también te piden la otra parte, una parte más liderazgo, de que puedas exponer, de que puedas contar las historias, de que puedas convencer a tus stakeholders. Yo creo que de todo se necesita, pero depende mucho del foco, ¿no? Hacia dónde quieres llegar. Entonces, para resumir un poco, para mí Taza fue una gran experiencia. Aprendí muchísimo, la verdad. Igual que en mi experiencia previa en educación, trabajé en UCIL también. Entonces, un sector no muy habilitado hasta ese momento o no muy demandante en temas de analítica, pero desde afuera, ¿no? Viéndolo desde afuera. Pero ya una vez dentro, te das cuenta de que hay un sinfín de oportunidades, ¿no? O sea, el ciclo de vida del estudiante, por ejemplo, desde antes de que ingreses, desde que eres un prospecto, por decirlo así, ya hay oportunidades de hacer analítica. Una vez que eres prospecto, te puedes armar modelos para predecir quiénes se van a convertir más rápido, quiénes no. Una vez que ya estás dentro de la universidad, hay muchísimas cosas que puedes, de la universidad o de la academia, ¿no? Del mundo académico, educativo, puedes hacer muchísimas cosas más. Desde cómo retengo a mis alumnos, cómo premio a los mejores, cómo doy beneficios, ¿no? Y luego, cómo haces que sigan estudiando contigo. Hay un tema de lifelong learning, de cómo hago que mis alumnos o exalumnos, alumnis, sigan conmigo toda la vida, ¿no? Y esos son como que, creo yo, la punta del iceberg. Claro. Porque hay muchas más cosas donde se puede utilizar, ¿no? Y hoy ya con la inteligencia artificial, con la ya generativa, es como que todo esto simplemente se abre un abanico muchísimo más grande, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? O sea, que se lean a, ya a visibilizar posiciones mucho más ligadas a la inteligencia artificial desde los cargos de liderazgo, ¿no? Dentro de tu experiencia como líder de data y analytics, de equipos de datos, qué es lo que más buscas o has buscado dentro de tus equipos, ¿no? Que haya más un desarrollo de la parte técnica o de estas habilidades blandas, ¿cómo has podido manejar ese aspecto? Yo creo que lo esencial es tener claro hacia dónde quieres llevar al equipo, ¿no? O sea, cuál es el reto que te pone la organización. Hay organizaciones que necesitan equipos técnicos porque la madurez de la organización requiere un equipo técnico y hay otras organizaciones que necesitan que el equipo no solamente vea la parte técnica sino que ayude a madurar la organización y por tanto los roles son distintos. Entonces, partiendo por eso, uno arma su equipo y va definiendo los roles, ¿no? Entonces, dentro de esos roles va a haber algunos que necesitas que sean más ligados del negocio como los perfiles de ciencia de datos, los perfiles de analistas de negocio o los data translator hoy en día, ¿no? Que son como los que están más cerca del negocio y por tanto necesitas que desarrollen ciertas habilidades. El tema de la comunicación que mencionaba antes yo creo que es básico el tema de saber escuchar, el tema de la empatía. Finalmente, yo creo que esos roles tienen un objetivo principal que es generar valor, ¿no? Si bien es cierto, todos tienen el objetivo de generar valor, ellos están más cerca de ese valor, pero además de hacer brillar al negocio, ¿no? Que el valor no sea del equipo de data sino que el valor sea de tu contraparte de negocio. Entonces necesitan generar o tener esas habilidades mucho más pulidas. Y luego está todo el otro bloque de miembros del equipo que son los que habilitan las cosas. Ingenieros de datos, arquitectos de datos, ¿no? Que tienen otro tipo de, en mi experiencia, tienen otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces a ellos esa parte más blanda no necesariamente es la que más destaca de ellos, pero tienen una habilidad más de resolver problemas, ¿no? De pensamiento, pensamiento lógico y que en realidad cuando los pones en la mesa no es que todos deban tener la misma habilidad, sino que todos deberían complementar esa habilidad y formar un equipo, ¿no? Y eso. Entonces cuando me ha tocado a mí formar equipos, que fue un par de veces en mi experiencia, en algunos casos desde cero, entré a un trabajo y no había equipo. Entonces me dijeron, ok, tu primera chamba es ¿qué hay acá? Evalúa, haz un diagnóstico y luego dinos qué vamos a hacer. Y en ese momento, como te decía, depende de lo que la organización necesita, pues, y comenzar a buscar a las personas adecuadas, los perfiles adecuados, no es un trabajo menor, la verdad. Sobre todo, nuevamente lo repito, en algunos sectores en los cuales la analítica no es como que el del día al día, ¿no? Claro, claro, ahí en ese tipo de experiencias, pues, en algunos casos se tiene que priorizar esto de los quick wins, entregar resultados, pues, en el menor plazo posible y ver, pues, justamente el tema del equipo. Y es algo que comentas que también es importante resaltar, me parece, es que las habilidades de los científicos de datos y analytics translator, digamos, que sí tienen que tener por lo menos un desarrollo de las habilidades blandas de comunicación eficaz y no se exige tanto ese tipo de habilidades para los ingenieros de datos o esos roles que tienen mucho más aspecto técnico. Sí, o sea, me parece que eso es y en el tiempo igual puede variar, ¿no? O sea, no es una regla escrita en piedra, pero dada la cercanía que unos roles necesitan con el negocio, dado el perfil mismo, es lo que normalmente se viene desarrollando, ¿no? Pero yo sí recomiendo, sea el rol que tengas en el mundo de data o en cualquier otra profesión o lo que estén estudiando, el tema de la comunicación es vital, ¿no? O sea, sin eso probablemente tengas la mejor idea, probablemente hayas hecho el mejor desarrollo, pero si no logras vender correctamente tu idea y no te entienden el valor que estás generando, lo más probable es que pierdas oportunidades. Sí, o sea, varios invitados también nos han comentado lo mismo desde sus distintas experiencias, ¿no? O sea, el tema de la comunicación es súper importante, el tema de aprovechar y hasta de pedir, ¿no? Hacia los gerentes, los supervisores, los jefes de ese entonces pedir más, qué otras cosas más se puede aportar desde una posición, ¿no? Y recapitulando un poco sobre tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido tu, o si nos puedes contar sobre algún proyecto, algún modelo, algo que te haya parecido súper relevante para poder contarnos? Mira, hay varios proyectos que a mí me parecieron súper buenos, pero en general para mí poder haber liderado la estrategia de datos de estas empresas, como te decía, en sectores que la data o la analítica no es tan intensivo, yo creo que es bastante relevante, ¿no? sobre todo el tema de cómo se enfocaron las estrategias, en algún caso había que hacer una estrategia de cero, no había nada y había que plantearla y en otro caso era ya tenemos una estrategia, cómo la alineamos ahora al negocio o a la nueva estrategia de negocio que tiene la empresa, ambos tuvieron su complejidad, ambos tuvieron sus retos, cada una de ellas alrededor de la estrategia desarrollaron distintos proyectos, soluciones, iniciativas de data, una de las que más recuerdo ahora fue justamente en TASA en la cual teníamos un reto que era cómo ayudamos a que la empresa de alguna manera mitigue toda la parte regulatoria por pescar incumpliendo ciertas normas, la parte en el sector de pesca está muy regulado, entonces hay ciertas reglas, uno no puede pescar en determinadas zonas, uno no puede pescar especies de anchoveta que era lo que pesca TASA regularmente, no puede pescar anchovetas de ciertos tamaños o menores a ciertos tamaños porque esto incluye la regulatoria y finalmente trae toda una serie de penalidades por llamarlo así, entonces el reto era bastante complejo porque no solamente se trataba de medir la anchoveta para poder cumplir la normativa, sino iba desde las personas que hacían la medición y luego cómo esta medición a través de un proceso estadístico pasaba a generar un número final de si estabas cumpliendo o no estabas cumpliendo un KPI o un indicador y tuvimos que armar un equipo multidisciplinario en la empresa que tenía y que alrededor de eso se armaron varias etapas varias fases del proyecto donde una de las primeras fases era cómo aseguro de que estoy midiendo correctamente y para eso solo en esa parte había un modelo analítico un modelo de reconocimiento de imágenes que con una cámara instalada en el barco tomaba fotos a los peces y te decía cuánto era la media del tamaño que tenía pero esa era la parte inicial del modelo luego venía todo el tema de cómo hacemos que las personas utilicen el modelo cómo hacemos que esta media o esta medida que se está tomando finalmente sea reconocida por el ministerio porque como decía el sector pesca es muy regulado entonces no era tan simple entonces viendo ese proyecto que a mí me pareció súper bueno y que en tasas estaba desarrollando vi que la aplicación de la analítica de la IA y tal no era no es simplemente hacer un modelo o no solamente se limita a hacer un modelo o a presentar un dashboard y tal sino era como que es muchísimo más amplio y obviamente o claramente distintos sectores habrán muchísimos más ejemplos de esto sí claramente creo que en nuestro caso el el trabajar con datos y entregar como que un resultado tangible de lo que estamos desarrollando pues tiene genera una enorme satisfacción más allá de este haber terminado o culminado un proyecto el valor que se puede generar a partir de los datos quería que nos cuentes también un poco sobre tu proceso de aprendizaje este en general hacia hacia el mundo de los de los datos de la inteligencia artificial porque esto todos los todos los años este se sigue desarrollando mucho más conocimiento como es que aprendes o te mantienes actualizado o como aprendiste también en general es curioso porque yo recuerdo que nos conocimos más o menos en el 2015 16 y era parte de lo que al inicio uno en las carreras cuando uno está comenzando a trabajar normalmente busca cursos de actualización busca temas en los cuales puedas seguir profundizando algunas cosas que necesitas en el trabajo o que te interesan y en ese tiempo era un poco eso buscar algunos cursos de temas particulares que me ayuden a seguir profundizando cosas que necesitaba para seguir avanzando profesionalmente pero ya en el tiempo a veces eso se vuelve un poco más no difícil pero no llega a ser algo tan regular me refiero a estudiar cursos puntuales sobre algo entonces lo que a mí me sirve mucho hoy es mantenerme al día con cursos pero con con cursos con talleres con ponencias virtuales o presenciales es que tengo tiempo para acercarme y luego ya profundizar sobre cositas más particulares pero bastante autodidacta la verdad me gusta buscar en internet hoy que hay una variedad de cosas en internet en podcast en videos en algunas páginas y luego ya cuando veo que es necesario porque ya no encuentro cosas como que muy puntuales en estos lugares si pues me inscribo en algún curso me inscribo en algún lado entonces creo que a lo largo de la carrera he tratado de mantenerme siempre como que por año llevar un curso nuevo hacer una especialidad en algo y como que ya mientras vamos avanzando las cosas también las ves un poco más claras entonces dices oye la parte técnica es importante si ya domino esto y justo salió algo nuevo entonces ya lo voy a llevar pero también vas viendo otras alternativas temas más de habilidades blandas temas más de liderazgo temas más de gestión de proyectos cuando vas avanzando en la carrera entonces creo que es importante eso pero sobre todo tener como que ese mindset de aprendizaje continuo de oye siempre va a salir algo nuevo entonces siempre vamos a tener algo nuevo que aprender y no dejarlo de lado hoy con todo el tema de la idea generativa creo que del año pasado y este año muchísimos hemos vuelto a meternos incluso a codear yo me he vuelto a meter a codear para entender cómo funciona todo el tema del rack del LMS de fine tuning y cómo es esto porque es parte de lo que vamos a tener que hacer lo mencionaba antes al final en nuestros trabajos puedas tener una posición de liderazgo una posición más arriba la parte técnica para nosotros sobre todo es súper súper importante y conocer cómo funciona así no sea nuestro día a día creo que es clave para poder liderar nuestros equipos para poder avanzar con los proyectos que tenemos Buenazo has comentado también algo que regularmente se repite como proceso de aprendizaje aquí es que el tema tecnológico en general y también en data science interviene mucho el autoaprendizaje tener esa capacidad para investigar buscar y ver qué cosas nuevas están saliendo y si no es por uno mismo también ir viendo qué opciones hay así que Buenazo quería agradecerte David por la conversación ha sido bastante interesante lo que nos has comentado para esta última parte unas preguntas bastante cortas acerca de por ejemplo temas puntuales qué hobbies has podido desarrollar qué hobbies tienes últimamente me gusta mucho el rap freestyle entonces trato de practicarlo todavía no soy profesional algún día iré freestyle qué buena es súper chévere encuentro que es un ejercicio mental bastante a veces no tan divertido porque te suele frustrar cuando no te sale algo pero creo que te relaja mucho a mí sobre todo al final es como que si estoy preocupado o estoy estresado ocurre normalmente me pongo a pensar en algo en una palabra y digo voy a hacer un freestyle sobre esto y es como que me olvido de todo lo que estaba haciendo y me relaja al final eso creo que es como hobby qué interesante el freestyle ahí vamos a ver tu batalla aproximadamente batalla de gallos es el que clasifico muy bien algún referente que tengas en el mundo de data analytics inteligencia artificial o tecnología en general mira me gusta mucho hay un autor que se llama Peter Jackson de hecho estoy llevando un curso en una de las academias que tiene él que es sobre liderazgo sobre este y él es autor de un libro que se llama The CDO Playbook es muy conocido es un inglés y la verdad que leí el libro hace unos años hace varios años en realidad cuando comencé a liderar equipos porque te da como que un manual de lo que un líder de datos debería comenzar a hacer desde como centrar su propósito como luego a partir del propósito uno arma una estrategia y luego de la estrategia como forma las capacidades equipo tecnología y tal y es súper didáctico el libro lo recomiendo a todas las personas que por ahí no lo han escuchado se llama The CDO Playbook de Peter Jackson en realidad son dos autores Peter Jackson y Karony Carters y entonces luego tuve la oportunidad por cosas poco de suerte de que ellos abren anualmente abren un programa que es gratuito pero que se tiene que postular y te entrevistan y un par de cositas donde hacen un curso al año de 10 semanas y hablan sobre el libro y te dan como que una especie de curso finalmente entonces ahí puede conocerlos y ver como lo que yo había entendido del libro finalmente se traduce en sus palabras y la verdad es que es súper súper enriquecedor y todas las semanas durante 10 semanas te dan una charla de un par de horas y te dan invitados conocidos en el mundo de la data que de hecho algunos de ellos han venido a algunos congresos acá y que también probablemente muchos de ustedes los conocen pero nada para mí Peter Jackson es una referencia a nivel mundial de liderazgo y de data y analítica en general porque su libro si bien es cierto habla sobre liderazgo y sobre cómo debería trabajar un CDO al final te da muchísimas herramientas que ya uno por nuestra cuenta vamos explorando y nos da como que ese punto de partida para seguir aprendiendo buenazo me parece valiosa esa recomendación ¿qué team eres tú? ¿iOS o Android? ¿cuál te gusta más? hasta hace un tiempo iOS y creo que voy a volver sobre todo porque he visto que para iOS están sacando muchas más herramientas de inteligencia artificial es como que ChatGPT por ejemplo está para iOS ¿no? pero o sea me refiero a la plataforma de PC pero pero nada o sea yo creo que Android también cumple ¿no? depende mucho de para qué lo quieres realmente para qué lo quieres ¿algún lenguaje de programación? SQL yo me quedo con SQL sí o sea conozco Python aprendí un poco de R en su momento pero para mí SQL es el padre de todos los lenguajes ¿no? sí o sea padre para todo el tema de base datos es fundamental creo sí y solo un comentario más ahí creo que hoy en día justo como mencionaron el tema de la inteligencia artificial una de las cosas que que ya no es tanto el futuro ¿no? sino como es que lo que ya tenemos al frente es cómo aprendemos o cómo mejoramos la forma en que interactuamos con estas nuevas tecnologías y todo el tema del prompting el tema de aprender a preguntar nuevamente a las máquinas se vuelve súper relevante ¿no? entonces para nosotros que hemos programado o que programamos de alguna manera sabemos que un lenguaje de programación tiene ciertos ciertos parámetros ¿no? hay ciertos ciertas palabras restringidas que tú utilizas cuando programas y por tanto hay cierto número de sentencias que uno puede utilizar para preguntarle algo a una máquina en un lenguaje de programación tradicional pero ¿qué pasa con todo el tema del prompting y todo el tema de los LLMS ¿no? y todo el tema este que finalmente es un lenguaje detrás ¿no? solo que el lenguaje es nuestro idioma claro y las sentencias bueno se vuelven casi infinitas pero también hay muchas posibilidades entonces programar yo creo que nos da una base sobre todo para los que hemos programado pero ahorita el futuro dentro de esto es cómo aprendemos a preguntarle correctamente a las máquinas ¿no? porque mucha de la parte de programación dura que hoy tenemos se está viendo reemplazada ¿no? y si lo vemos desde el punto de vista de cómo me beneficio de eso yo creo que lo que tendremos que aprender es nuevamente ¿no? la parte básica de programar aprender a programar algo muy bien pero algunas cosas y lo demás es cómo le pregunto a la máquina y cómo hago que la máquina trabaje para mí que ya es como decías ya ni siquiera es el futuro no es lo que ya tenemos aquí al frente y es parte de lo que tenemos que comenzar a trabajar ¿no? sí valioso valioso comentario y en orden con justamente con este comentario ¿cuál es la habilidad que deberían desarrollar los data analysts o las personas ligadas a data para desarrollarse? yo lo que te decía hace un rato ¿no? el tema de la comunicación efectiva que claro cuando uno lo enfoca de esa manera o cuando uno lo ve un poco desde afuera es cómo cómo hablo con mi con mi contraparte cómo le cuento lo que estoy haciendo ¿no? este cómo le demuestro el valor de lo que estoy se traduce en cómo le demuestro el valor de lo que he construido de lo que he hecho ¿no? pero viéndolo del otro lado es también cómo le pregunto a las máquinas ese tema de la comunicación efectiva finalmente puedes utilizarlo para todo y yo creo que es súper valioso ¿no? eso como parte central sobre todo en estos roles de analista de datos y tal y la otra parte claro siempre tienes que tener un soporte técnico ¿no? o sea algún lenguaje de programación tienes que saber ¿no? que finalmente es tu herramienta ¿no? es lo que vas a usar en el día a día claro y cuéntanos un poco sobre tus planes hacia los siguientes años bueno yo terminé el MBA hace unos años y mi siguiente paso por ahí algunos amigos seguro me van a fastidiar pero era o sigue siendo ¿no? postular a hacer un PhD en el MIT de hecho por algunos temas algunos temas personales lo he pospuesto un poco pero yo esperaría que si fines de este año principio del próximo ya me dedique más a ver todo el tema de la postulación y todo lo necesario ¿no? que creo que no no sé si es complicado o no la verdad pero es algo que creo o sea es algo que quiero hacer y que espero poder comenzar pronto ¿no? Buenazo felicitaciones por eso este un PhD nuevo aquí y del MIT ¿no? Buenazo hay que ponerse los objetivos altos dicen ¿no? si excelente me parece muy bueno muy bueno ese comentario así que nuevamente gracias este Davis ha sido una interesante conversación ¿verdad? también ha aprendido bastante así que nada algo que quieras comentar ahí finalmente a los chicos no gracias por por los que nos están viendo a Johnny por la invitación creo que estos espacios suman un montón a la comunidad uno aprende normalmente mucho de este tipo de espacios para los que me quieran seguir estoy en LinkedIn como Davis Laura y los que quieran saber un poco más de mi trabajo y lo que estoy haciendo pueden seguir también a NLP Analytics en LinkedIn y en la página web así que nada muchísimas gracias gracias Davis este ha sido otro capítulo más de Podcast MC nos vemos en el siguiente capítulo